Muy buenas noches. Bienvenidos a CNN Prime. Tras una espectacular racha de alzas, el precio del cobre ha vuelto a caer esta semana en movimientos que los chilenos seguimos con mucha atención. Y es el momento de preguntarse hasta cuándo ese precio va a seguir marcando nuestros ciclos económicos de depresión cuando baja o de euforia cuando sube. Ajena a esa montaña rusa, la productividad se ha desplomado en las últimas décadas de un 2,3% anual en los años 90 a menos 0,2% entre 2010 y 2015. Una baja sostenida que cruza gobiernos y ciclos económicos. Es que lo que hacíamos en los 90 ya no sirve. En una economía basada en la innovación ya no basta con extraer recursos naturales. La buena noticia es que las oportunidades hoy están a la mano. Tenemos el litio fundamental para la revolución de los vehículos eléctricos a la que ya se lanzaron China y Europa. Y también tenemos la energía solar para subirnos a la economía sin emisiones de carbono. La innovación y el desarrollo, un tema que es urgente, sobre el que esta noche van a presentar sus propuestas 7 de los 8 candidatos presidenciales. En un foro que transmitirá CNN Chile, porque es ahora o nunca. Hoy en CNN Prime.